Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Es pa' olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería pa' la matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero es obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya Quiero aprovechar Ya que sobremá Ya que sobremay I already know baby Maluma, baby, baby Once again Y me lo echó Y me lo echó De amar Pero te vilí Y me lo ating De una locura Confirmación en el fin Maluma, baby Yo soy Valentí Mi vieja me vio llorando y me dijo que eché pa'lante Que yo soy joven y tengo un futuro por delante Que recuerde que David mató a Goliath y era un gigante Y que nadie está por el sol como un D porque es muy brillante Tú eres mala, yo lo sé Tú caminaste mal, también lo sé Las diferencias que hay entre yo y usted fue Que tú te aspechaste y que yo no me aspeché Por eso quíllese, rompase Entienda que usted fue la que desafinó Agárrese y suélteme Porque usted por tal de lo que me perdió Quíllese, rompase Entienda que usted fue la que desafinó Agárrese y suélteme Porque usted por tal de lo que me perdió Antes por ti cruzaba el mal y ya no cruzaba ni los dedos Usted por tal de lo que me perdió Está bueno que me pase por comprar mundos de colores Pero no le pare, ve si no mejore A mí me dijeron que no me enamore Y que me acostumbro a la espina si quiero bregar con flores Y que me acercas y me asfixié como lo hace un poco Llegando a un nivel que en mi cartera tenía tu foto Y yo decía que no cualquier brisa tú me apetezco Pero está bueno que me pase a mi puerta de loco Tú eres mala, yo lo sé Tú caminaste mal, también lo sé Las diferencias que hay entre yo y usted fue Que tú te aspechaste y que yo no me aspeché Por eso quíllese, rompase Entienda que usted fue la que desafinó Agárrese y suélteme Porque usted por tal de lo que me perdió Fíllese, rompase Entienda que usted fue la que desafinó Agárrese y suélteme Porque usted por tal de lo que me perdió Antes por ti cruzaba el mal y ya no cruzaba ni los dedos Usted por tal de lo que me perdió Tú eres mala, yo caminaste mal y tú lo sabes Dejate que este fuego se apague El error tuyo fue a hacer bulto con un guarda Y usted se puede cuidar, viva su vida y no me asa Tú eres mala, yo caminaste mal y tú lo sabes Dejate que este fuego se apague El error tuyo fue a hacer bulto con un guarda Y usted se puede cuidar, viva su vida y no me asa Yo soy Valenti, que es lo que, Ocean Music, yo, why I'm free, el producto perfecto, que es lo que, Fader, el productor del productor. Latino Gang Gang, Nio, I Am Remix, Let's Go. Tú eres la número uno, y como tú no hay dos, yeah, con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Ey, estoy loco de ponerte en cuatro, yeah, pero a ti sin cojones, aunque nos queremos. Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze, son siete los pecados que te quiero cometer. Chingamos la B8, ni llegamos al motel, comenzamos la neve y terminamos a las diez. A M, cuando la toco y la vena se viene, yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes, solo me buscas cuando te conviene. A M, cuando la toco y la vena se viene, yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes, solo me buscas cuando te conviene. Chibra, be me, cuando te conviene, viene, no vayas pa' que conmigo entrene, nunca falta un par de los week-ends. La baby bien loco me tiene, ya comí pero quiere que me la cene. A la uno, a los dos, bajamos el estrés, cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis, yo he tenido ganas de volverla a ver. La recogen la B8, a eso de los nueve, a ella le doy un diez por lo rico que se mueve. Está haciendo calor, pero se abajo le llueve, quiere que pa' mi cama me la lleve. La recogen la B8, a eso de los nueve, a ella le doy un diez por lo rico que se mueve. Está haciendo calor, pero se abajo le llueve, quiere que pa' mi cama me la lleve. A M, cuando la toco y la vena se viene, esto es pa' darte lo que tú me ordenes, solo me buscas cuando te conviene. A M, cuando la toco y la vena se viene, esto es pa' darte lo que tú me ordenes, solo me buscas cuando te conviene. Yeah, 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 baby pon la alarma, que pa' ti madrugo. Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo, trata de picharte, pero no se pudo. Tu novia es fan, si quieres le envío un saludo, pa' que no sé qué, eh, eh. Tranquila, no lo dejes. Eh, dile que tú y yo somos amigos y quiero que me aconseje. Ese culé artista me avisa si quieres que lo mané, que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo. Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo. Me mira y tú sabes que me pongo tímido, prendemos y eso se me quita rápido. Pichea to' y vámonos pa' mi cono, que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos. Pide lo que sea, baby, a ti no te digo que no. Salimos de noche y llegamos a M, cuando la toco y la vena se viene. Estoy pa' darte lo que tú mal ganas, se atrepa y dice que ya soy su nana. Yeah, yeah. Y ya tú me conoces, 300 por la Montse, me das la vela y llevo antes de las once. Salimos de Carolina, terminamos por Ponce, si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer. El tiempo es corto y no lo vas a perder. Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las doce. A M, cuando la toco y la vena se viene. Yo estoy pa' darte lo que tú mal ganas. Solo me busca cuando te conviene. Ay. A M, cuando la toco y la vena se viene. Estoy pa' darte lo que tú mal ganas. Solo me busca cuando te conviene. Yeah, 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 yeah. Che, baby, man. Nio. Flow, la movie. Okay. Goldie. Tiempo al tiempo. Bad Bunny, baby. Chao. Uh. Mio, la silla. Che, baby, man. Latino, gang, gang. Nio. J, Barbie. Llama. Flow, la movie, ya. Tú viniste aquí. Sí, tío. Con lo mismo que yo. El sábado hoy está dejá. Tom. Dice que se leyó. Ah. Y que hoy no le importa na'. Y se menea pa' que yo la vea. Se pegó a besarme. Pero se voltea. Me dejó con las ganas. Pero no me gana. Le gustan los mayores. Se va pa' mi cama. Y se menea pa' que yo la vea. Se pega pa' besarme. Pero se voltea. Me dejó con las ganas. Pero no me gana. Aunque yo sea menor. Ella se va pa' mi cama. Como me viene dando vueltas detrás de ti. Yo loco por pillarte. Tú me hagas de na'. Pide otra botella. Vámonos de aquí. Déjate llevar. Yo sé dónde ir a pasar. Bajo la luna frente al mar. Sentí tu frenesí. Y pensaste bailando. Te conocí. Bebé, dame una noche. Y me quesí. Dejé cotizar. Tecnófiar así. Con ti yo me voy. Me busco un trabajo. Tení una verba y la mandé pa'l carajo. Porque ella me tiene muerto. No quiere dueño. Yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me pago. Me voy hasta abajo. Si se ponen brutos, yo mismo lo trabajo. Chulita no tiene dueño. Me tiene envuelto. Yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como bella, se menea. Pa' que yo la vea. Se pega pa' besarme. Pero se voltea. Me dejo con las ganas, pero no me gana. Pero no me gana. Aunque yo sea menor. Y la llevo pa' mi cama. Y se menea. Pa' que yo la vea. Se pega a besarme. Pero se voltea. Me dejo con las ganas, pero no me gana. Le gustan los mayores. Se va pa' mi cama. Sencillo. Dile a los nene. I'm back. Rally. Nio García. Flow la movie. Dome. Worldwide recognized as the king. Me enamoré de una chica en LA Bajo su hechizo en Marina del Rey La caída del sol, tan intenso su color Reflejado en sus ojos tan bellos, me abrumó Olas cuán fuertes sean Pierden su intensidad Más el recuerdo sigue aún Bajo la luz de una California Blue California Blue Me enamoré de este chico en LA Con la sonrisa de Brando encendió una llama en mí Toda inhibición comenzó a desvanecer Anduvimos por Sunset Hasta el amanecer Olas cuán fuertes sean Olas cuán fuertes sean Olas cuán fuertes sean, pierden su intensidad Más el recuerdo sigue aún, bajo la luz de una California moon California Te estoy notando confusa, confusa Estás usando el corazón, ve Y eso ya no se usa, se usa Y mucho menos iba a ser con él De él no esperes na, na No pierdas el tiempo que solo es pa' un rato y más na En la cama una delincuente Mami, me gusta cuando eres desobediente Mami, yeah, pone carita de inocente Yeah, pero es más chimba cuando se pone indecente Mami, es evidente, mami Me sigue, pórtate mal, que tú eres mala Lo haces con él y sabes que no me iguala Lo hicimos en el cuarto, en el carro y en la sala Él te hace un ángel, por eso te da la Y tú y yo en el jardín de Lehen Dame todas las cositas que deseas por ti Las cuantiferas, el amor y el brasier, el chanel No voy a la iglesia, pero te veo y digo Amén, en la borrachera Me llamaste pa' que contigo bebiera La pala te subiera La llamas de en espera Cuando estás conmigo, baby, no lo voy Por eso es que te cela Y yo ni te escribo Pero traigo los preservativos Yo te mato y después te revivo Nos clavamos y lo hacemos en vivo Y después ni te escribo Pero traigo los preservativos A tu cuerpo siempre doy positivo En la cama una delincuente Mami Me gusta cuando eres desobediente Mami Pone carita de inocente Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami Es desobediente Mami Cuidado Que la noche no te agarre en el lugar equivocado Ella y sus amigas siempre van pa'l mismo lado Prefiere dormir con ella que con un idiota al lado Y yo a ti te escribo Porque traigo los preservativos Porque quiero que los uses conmigo En la cama una delincuente A mí me gusta cuando eres desobediente Mami Sí Me pone cara de inocente Pero tan rica cuando eres desobediente Mami En la cama una delincuente Mami Me gusta cuando eres desobediente Mami Yeah Pone carita de inocente Yeah Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami Es evidente En la cama una delincuente Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama Mami cada rincón por dentro y por afuera Dile que volví por ti Yeah Yeah Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomaría Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando él termine cuando tope la comienza Yeah 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 Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire y haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepette y no tenías pa'n ti So no te engañes Que es imposible que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda no hace falta ni que tú te bañes Pero pa' te lo polvo conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Y vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello mami que a la rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado baby Que cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria yo controlo Tú sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón Porque volví Por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty Porque volví mami por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo si yo Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, ты Bad Bunny, baby Ba-ba-ba Bad Bunny, baby Ba-ba-ba Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Torre oil, baby Torre oil, baby Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Torre oil, baby Torre oil, baby Torre oil, baby Vamos a hacerlo otra vez Ey Desde que llegaste coqueteaste conmigo Tampoco voy a negarte Quede loco contigo Yo creo que la noche conspira En lo oscuro está bailándome encima Ese culito cuando se vira Casi el trago se me vira Entonces bella que amé Pichea si alguien no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Entonces bella que amé Pichea si alguien no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Ven bella que amé que el resto lo empiezo yo Bajo perfil pa' que nadie sepa que soy yo Y aunque ese culo sea más grande en verso Me puse pa' eso Quiere que se lo metí no es en el metaverso Tiene un cuerpo que parece de gimnasia Te vi sin ropa y hasta tuve que dar gracia Cuando te alumbran esas luces de la facia Te lo echo dentro y eso lo resuelve la farmacia Es que estás muy grandota Como dos me tienes pidiendo otra Ya prendí la cámara pa' ver cómo te botas Dame un break que es lo que se enfoca Mientras Entonces bella que amé Pichea si alguien no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Entonces bella que amé Pichea si alguien no ve Que soy tuyo, eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Pichea si alguien no ve No duermes por las noches A tu ex todo te recuerda, recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Para el mal del corazón Hola Llevo cuatro semanas oído pasando mal Hola Sebastián, aquí estoy para escucharte Cuéntame, ¿qué sientes? Tristeza Se fue un lunes y el jueves la vieron con otro man Eso duele cariño, pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida No he intentado queme, pero desde que se fue en mi vida su meme Tengo una nube encima y todo el día llueve Parece que tengo COVID porque na' me sabe, na' me duele ¿Y ahora cómo le hago? Las series que empezamos juntos no las acabo Ciudades y lugares que quedaron bloqueados Por ella de un millón y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos y soñar sin dormir Olvidaré su locura, los celos y la amargura No hay mal que cien años, hora y a esto le llaman vivir Hola Yo en casi tres meses y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un vacío en la habitación Es normal, pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no lo haces? Me he intentado queme Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva, el tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos y soñar sin dormir Olvidaré su locura, los celos y la amargura No hay mal que cien años, hora y a esto le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias, no sé qué habría hecho sin ti Ay, por eso me alegra mucho, Sebastián Igualmente tú sigue me llamando, sigue me llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento de que te calmes un poquito Me he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta y conocí una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura, los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y a esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián, escucha y esto ¿Cuándo me lo pagas? Hola, ¿cómo estás? Por lo que veo tú te ves muy bien Dime si estás soltero o con otro tú estás Hoy yo quiero escaparme, sé que tú también Llevo tiempo buscando Y en ningún lado te encuentro Por fin te encontré Pa' hacerlo otra vez Y es que veo tu foto Y me debilitas por el alcohol Hoy quiero tenerte en mi cama sola En ropa interior Llevaba tiempo buscándote No, 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 todos los días estoy pensándote Y de la nada tú te vas de nuevo Yo contigo me elevo Dime si te casaste, si tienes evo nuevo Déjame chingarte, después vuelvo y te llevo Mi cuerpo favorito, yo contigo me encuevo Las nalgas son grandes pero sin tu requini Pata con la recta y cuando se pone el bikini La teta redonda como en la camini Le pongo las patas pa' arriba como un Lamborghini Hola, ¿qué tal? Ayer estaba mirando tu foto Y me preguntaba cómo te va Y por qué siempre que lo hacemos Y terminamos tú vuelves y te vas Y es que veo tu foto Y me debilitas por el alcohol Hoy quiero tenerte en mi cama sola En ropa interior Llevaba tiempo buscándote Y todos los días pensándote Y de la nada tú te vas de nuevo Dime cómo le hago, baby, pa' olvidarte Te juro que yo me volví adicto a tus partes Ahora no sé cómo de mi mente sacarte Y cada vez que prendo, baby, me da pa' llamarte Guarda mi número de teléfono Y me tiras el WhatsApp cuando te sientas sola Y si tú te escapas conmigo, bebecita No va a proteger mi pistola Y es que veo tu foto Y me debilitas por el alcohol Hoy quiero tenerte en mi cama sola En ropa interior Llevaba tiempo buscándote Ah, ah, todos los días yo pensándote Y de la nada tú te vas de nuevo Yo sigo aquí, extrañándote Mientras me voy tocando, pensándote Loco por ti, imaginándote Me tiene aquí bellaco escribiéndote A ver si contestas Conmigo esta noche te prestas Mi cuerpo perfecta Me tiro y no recibo respuesta Oye Y es que veo tu foto Y me debilitas por el alcohol Hoy quiero tenerte en mi cama sola En ropa interior Llevaba tiempo buscándote Ah, ah, todos los días yo pensándote De la nada tú te vas de nuevo Ella es una bandolera Que le gustaba la calle Todos los fines de semana de fiesta Ahora no le copia a nadie Le tiran al DM Todo y todo lo ignora Porque ella no está sola, yeah Ya sé cuál es tu zona Sigue siendo la misma La disco la controla, yeah Y yo, oh, 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 oh No cambio a esa nena Estoy puesto pa'l problema Vamos pa' la disco si quieres guayajar Yo, 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 yo No cambio a esa nena Ni por más buena que sea Vamos pa' la disco si quieres guayajar Yo, 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 yo Me lo teo En una esquina me perrea La baby suelta conmigo janguea Una chimbita bandolera Si tiene tres en baja se batea Lo que no sabe lo buclea Está dura por la riddy Tiene explotado el DM Lo que no saben es que está montando mi VM La recojo todos los jueves El patisito le llueve Tiene malicia hasta los diecinueve Tiene explotado el DM Lo que no saben es que está montando mi VM La recojo todos los jueves El patisito le llueve Tiene malicia hasta los diecinueve Yo, 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 yo No cambio a esa nena Estoy puesto pa'l problema Vamos pa' la disco si quieres guayajar Yo, 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 yo No cambio a esa nena Ni por más buena que sea Vamos pa' la disco si quieres guayajar La conoce en Navidad Fue mi regalo de Santa Nos vamos de party Y el sexo le encanta En la calle nos tiran Y muchas cosas se hablan Me tienen envidia Estoy con la más tabla Salimos de la disco si se me con el sol Nos dejamos llevar Bailamos reggaetón Tiene un culo digno de que le den una ovación Siempre quise una así Chimba de relación Que se joda Ella le da hasta abajo Que se joda Si le tiran labia no le pa' la bola Así que mueve esa cola Como toda una señora Que se joda Ella le da hasta abajo Que se joda Si le tiran labia no le pa' la bola Así que mueve esa cola Como toda una señora Yo no cambio a esa nena Estoy puesto pa'l problema Vamos pa' la disco si quieres guayajar Yo no cambio a esa nena Ni por más buena que sea Vamos pa' la disco si quieres guayajar Que se joda Ella le da hasta abajo Que se joda Si le tiran labia no le pa' la bola Así que mueve esa cola Como toda una señora Que se joda Ella le da hasta abajo Que se joda Si le tiran labia no le pa' la bola Así que mueve esa cola Como toda una señora Y es que tú eres mi lunática Porque conmigo tú te pones bien fanática Y en la cama nos volvemos de placer Porque esta noche te voy a ser mi mujer Ven y pasémoslo a solas Mames que tú me descontrolas Hagamos que se nos pasen las horas Y en la cama es que tú me devoras Ven y pasémoslo a solas Mames que tú me descontrolas Hagamos que se nos pasen las horas Y en la cama es que tú me devoras En mi cama tenerte Que yo quiero comerte Entre las sábanas bebí complacerte Y cada vez que quieras solo ven a verme Y conocerte Esa fue mi suerte Hagamos el intento Pa' volver a vernos Aprovechemos el momento Así que no perdamos el tiempo Baby Baby pasémoslo a solas Mami hija tú me descontrolas Mami hija tú me descontrolas Hagamos que se nos pasen las horas Y en la cama es que tú me devoras Baby pasémoslo a solas Mami hija tú me descontrolas Hagamos que se nos pasen las horas Y en la cama es que tú me descontrolas Y en la cama es que tú me devoras Y te veo solita Llámame si tú me necesitas señorita Te pediré y solo una cita para conocerte Incomplacerte Que yo solo quiero verte Y te veo tan bonita y tan chula Cuando quieres tú te pones bien dura Vamos a pasarla bien Haciendo locura Porque a ti te gusta mi travesura Y es que tú eres mi lunática Porque conmigo tú te pones bien fanática Y en la cama nos volvemos de placer Porque esta noche te voy a ser mi mujer Ven y pasémoslo a solas Mami es que tú me descontrolas Hagamos que se nos pasen las horas Y en la cama es que tú me devoras Ven y pasémoslo a solas Mami es que tú me descontrolas Hagamos que se nos pasen las horas Y en la cama es que tú me devoras Baby pasémoslo a solas Mami es que tú me descontrolas Hagamos que se nos pasen las horas Y en la cama es que tú me devoras Baby pasémoslo a solas Mami es que tú me descontrolas Hagamos que se nos pasen las horas Y en la cama es que tú me devoras Yo Kevin Milan Aitor Cruz Que la imaginación Nos siga guiando, baby Ya tú sabes Ya tú sabes cómo va, mamá Yeah Ven y pasémoslo a sola